Para presentar un proyecto que hemos consensuado con las diferentes empresas de supermercados de la provincia para ofrecer a toda la comunidad o la familia pampeana lo que llamamos la Góndola Solidaria Pampeana. Estas góndolas van a estar presentes en cada uno de los supermercados que están adhiriendo a este programa y tiene por finalidad ofrecer diferentes productos ya sean de la canasta familiar como así también de otros productos de uso diario innecesarios para la utilización diaria en la casa que van a estar a precios referenciados como los mejores del mercado para poder conseguirlos. Esta es una cantidad importante de productos, son alrededor de 50 productos en variedades diferentes en donde cada una de las góndolas solidarias que tenga cada supermercado va a estar ofreciendo algunos de estos 50 productos. Esto significa que a diferencia de otros programas no es obligatorio tener todos los productos pero sí ofrecer un mínimo de 10 a 20 productos en góndola al mejor precio. Esto permite resaltar el compromiso solidario de las empresas para poder paliar un momento de la economía difícil para las familias. Y es de agradecer la colaboración que hemos tenido con todos los supermercados. Los precios realmente son atractivos, podemos decir que van a rondar alrededor de un 20% por debajo de los precios que a veces normalmente se encuentran en la góndola. Y lo que lo hace a un aporte importante para reesforzar el salario de toda la familia pampeana. El programa, si bien se encuentra en vigencia, también está abierto a que aquella localidad que esté interesada puede inscribirse, puede llamar al 455-255 que es la dirección de comercio, comunicarse por mail a comercio.alapampa.gov.ar Hoy básicamente la zona de cobertura es Pico, Santa Rosa, Castex, Intendente Alviar y tenemos también la gente de Toay. Así que esas son las zonas que hoy al momento tenemos de cobertura porque fueron los que estuvimos trabajando, pero está abierto a que cualquier localidad se pueda inscribir y pueda ofrecer estos precios solidarios.